¡Qué grande eres, Señor! Porque tú nunca abandonas a tu pueblo, sino que te haces presente de maneras maravillosas. Gracias y aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 28 de noviembre. Además, te recuerdo, hoy voy a ofrecer la Santa Misa por tu familia. Por favor, escriban sus nombres en los comentarios y pediré por todos ustedes. Además, te recuerdo, hoy nuestro Señor, el Rey del Universo, te está esperando en la Santa Misa. Ojalá y te des tiempo de ir a visitarlo. Muchísimas gracias y nos vemos allá en tu parroquia. Amén. Ahora sí vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo. Jerusalén estará segura y la llamarán. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, vamos a cantar juntos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Todos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. Todos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes, progresando, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y compadecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feligreses digitales, en la primera lectura se nos dice, se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Cuál es esa promesa? Pues es la siguiente. Yo haré nacer, dice Dios, del tronco de David, un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. O sea, que Dios va a mandar a su Hijo único. Hermanos y hermanas, ya huele a Navidad. Estamos preparándonos para esta fecha tan maravillosa en donde el principal festejado es Dios nuestro Señor, porque Él vino al mundo y se llama Jesús. Ojalá y desde ya nos comencemos a preparar para el nacimiento de Jesús y tu familia esté toda preparada para que Jesús nazca y les dé esperanza, les dé amor, les dé júbilo y sobre todo inmensas alegrías. Hermanos y hermanas, no hay nada más maravilloso como tener a Jesús en el corazón. Aprovecha esta Navidad. Si tú quieres aprovechar y que el niñito Dios nazca en tu corazón, ponme por favor un me gusta en el video. Vamos a ver cuántas personas quieren que Dios nazca en sus corazoncitos. Y bueno, pasando al Salmo, hemos cantado, descubrenos Señor tus caminos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios y se preguntan, ¿qué es lo que quiere Jesús de mí? ¿Hacia dónde quiere que vaya? ¿Qué es lo que necesita de mí? Pues bien, hermano y hermana, eso solo lo vas a descubrir a través de la oración. Cuando te pongas en silencio allá en tu cuarto, cuando le preguntes a Jesús, ¿qué quieres de mí, Señor? Ayúdame, estoy aquí para escuchar tu palabra, para hacer tu voluntad. De esa manera es como el Señor, a través de la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, te va a mostrar el camino que conduce al paraíso. Así es que ánimo, ponte en oración. Ya lo dice el Santo Evangelio de San Lucas. Fíjate, nuestro Señor dice que estemos preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, que es Jesús. Y eso significa, prepárense ya para la Navidad. Nos dice el Evangelio de Lucas, pongan atención, levanten la cabeza, estén atentos, porque ya se acerca la hora de nuestra liberación del pecado. Ya se acerca el momento en que Jesús venga a nuestro corazón y transforme nuestra vida. Eso es bellísimo. Eso es totalmente maravilloso. Pero nos dice, estén alerta para que los vicios, el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Hermanos, ojalá y en preparación de la Navidad tú te propongas desterrar los vicios de tu corazón, de tu mente y de todo tu ser. Destierra los vicios. Ánimo, si se puede, con la ayuda de Jesús. Prométele al Señor no tomar alcohol, no fumar. O si tienes otro vicio, prométele al Señor que en preparación a la Navidad no te vas a acercar a ese vicio. Claro que sí. Además nos dice, no permitas que las preocupaciones de esta vida entorpezcan tu mente. Hermanos, no me dejarán mentir, pero muchas veces nos pasa que en la Navidad estamos más preocupados. ¿Por qué vamos a dar de cenar? ¿Cómo vamos a arreglar la casa? ¿Cómo vamos a impresionar a nuestros conocidos? Bueno, pues me permito recordarte que eso no es lo importante. Todo eso, en vez de ayudarte a vivir la Navidad santamente, simplemente te entorpece. Simplemente no te permite vivir la Navidad de una manera fantástica. Así es que hermano y hermana, si en verdad quieres vivir esta Navidad de una manera increíble, te recomiendo con todo mi corazón a que no dejes que las preocupaciones de este mundo entorpezcan tu Navidad, entorpezcan que te des cuenta que Jesús ha venido a este mundo para salvarte a ti y a toda tu familia. ¡Claro que sí! Y bueno hermano y hermana, permíteme ahora darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo inmenso y les recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús que va a nacer es bien bonita. Así es que prepárate para vivir esta Navidad de una manera fantástica. ¡Aleluya! Gracias por ver el video.